34 competidores En las impares tendremos eliminación En las pares puntuación Las primeras dos eliminaciones serán dobles Muy bien, muchas gracias Bueno 34 señoras y señores Categoría varones mayores Empieza a rodar la ilusión Aquí oro, plata y bronce Es lo que vamos a tener en este momento Aquí cuando Empieza a moverse en la carrera 34 participantes Repito, está bastante nutrido esto Oscar, Felipe Cobo, Saron, Daniel Bolina Saúl, Fernando Herreño Andrés Felipe Gómez Ya empezamos a colocar Chulitos y asteriscos aquí Vamos a ver entonces ¿A quién le va a pitar el tren? ¿A partir de qué vuelta va a sonar la campana? Para las puntuaciones Faltando 44 44 vueltas, sí señor 44 vueltas El que viene cerrando allí Es Julián Andrés Rodríguez del MRC del Tolima Es el chico que viene cerrando Esta carrera es importante Arriba en la mitad Esto es Amparo Grisales Arriba, abajo En todos los lados Comandando la prueba El dorsal 255 Es el que está mandando Juan Ángelo El Panamericano El Panamericano es el que está colocándole el pecho a la Briggs en este momento Es nutrida la concurrencia a esta final que entrega ahora Platyronce Aquí vienen Quedan 45 vueltas al paso por línea de meta Al frente El dorsal 203 Que es Ricardo Ruiz del Patín Caribe Club del Atlántico Es el que se mantiene ahora El Caribe del Caribe Club Patín Caribe No, es Caribe Caribe Caribe, pero con Calucho Ah, sí señor Patín Caribe Caribe, Patín Caribe Que le... Se hacen unos inventos Patín Caribe Bueno Dejémoslo ahí Allá está También estoy viendo ahí el ecuatoriano Hay dos ecuatorianos Jorge Bolaños y Joel Adrián Guacho Son los dos que están participando Las licras amarillas, azules y rojas Que ven allí el ecuador Vuelve otra vez a mantenerse El dorsal 203 Que es Ricardo Ruiz Patín Caribe al frente El que está asolando cuando ya Hay que... ¿Amonestación o puntos? Sí, amonestación para Renato Campana de ecuador ¡Pam! Le cansó de la campana Suena la campana Renato Campana Sí señor Renato Andrés Campana La Lama Ese es el segundo apellido La Lama Ecuatoriano Vuelve ahora a moverse un poco la carrera Oscar Cobo La próxima vuelta Lucho Comenzaremos a puntuar Ahí está la noticia En la próxima vuelta Allá aparece Cujabante al frente Cujabante Cobo Empieza a demostrarse un poquitico Aquí empieza a verse el duelo que vamos a tener Cujabante Está pasando 2-0-2 Para Cujabante Y Álex Cujabante ya suma los primeros dos puntos y un punto para Oscar Cobo Empieza a verse desde ya lo que va a ser esta batalla 41 giros todavía Correrá mucha agua debajo de los puentes Cuando suena la campanita Suena la campanita Aquí hay eliminación Aquí hay doble eliminación 4-97 y 4-71 luchitos eliminados 4-97 es Odir Osvaldo Miranda del Salvador Como no Esos son 45 Saúl Fernando Erreño ya suma 12 puntos aquí Y un puntico para Kevin Alejandro Lennis del Club Los Alcarabanes de Casanare El dorsal número 211 Hay doble eliminación Vamos a tener en este momento al paso por línea de meta Está estirado el lote Es una oruga multicolor Espectacular Aquí está quedándose el 195 Edwin Matamoros Y el 2-3 Ricardo Ruiz de Patín Caribe También ha quedado por fuera Es el cuarto Eliminado Cómo está la carrera Puntos aquí 101 Dos puntos para Andrés Felipe Gómez Y el otro era cuál 101 y 38 101 y 38 A Aaron Molina Aaron Molina del Champion Club Aaron Molina Exactamente Y Andrés Felipe Gómez Tienen dos puntos Saúl Erreño Andrés Felipe Gómez Y Cujabante Eliminación al paso por línea de meta Se retira uno Se corre Luchito La eliminación 458 Se retira el 4-16 Que lo veo aquí Miguel Santiago Álvarez Del Club Campestre Puntos aquí al paso por línea de meta Otra vez 2-0-1 y 38 2-0-1 y 38 Entonces puntos aquí para El 2-0-1 No, 101 Ah, 101 Correcto Ahí es Andrés Felipe Gómez Igual y el 38 Otra vez Molina Dos puntos Se repite ahí Se repite A Aaron Molina Entonces Andrés Felipe Gómez Ya queda con 4 puntos Se fue el 183 Lucho Tenemos eliminación aquí El 183 Queda por fuera de carrera Señoras y señores El hombre que ha Reventado el pulmón Debe ser 181-1-1 y el 4-47 De carrera de carrera Este dorsal 116 Que el Mauricio Serrano De Bahía Skate Del Magdalena ¿Cómo está la carrera Coco? Andrés Felipe Gómez Tiene 6 puntos Han ganado 3 embalajes Cerreño en segundo Con 3 unidades Correcto 32-31 Quedarán al paso Por línea de meta Aquí está pasando 176 176 Andrés Felipe Bello Dos puntos Muy bien Y El 101 Que ese Andrés Felipe Gómez Llega a 7 puntos Correcto Así es De Alexandra Vivas Club De Bogotá Eliminación 30 vueltas al paso Por línea de meta A ver quién va a pagar El ventilador Aquí el 4-70 Paga el ventilador Daniel Alberto Giraldo El que se queda Por fuera de carrera De Azores De Caldas Que ya no tiene aquí Representante Viene puntuación aquí Hay aceleración Señoras y señores En este momento Está pasando ahí El 176 Dos punticos Ahí para Andrés Felipe Bello Súmele al 176 Y el 2-0-2 Y el 2-0-2 Que suma ya Sus Cuatro Sus dos puntos Alex Cujavante ¿No? Sí Llega a 3 puntos Correcto A 3 puntos Alex Cujavante Muy bien Ahí lo tenemos Y llega Y llega Andrés Felipe Bello Cuatro puntos Yo tenía Cujavante Con dos puntos Con dos y uno Tres Está bien Correcto Ah sí Correcto Aquí suma un punto De acuerdo Hay puntos aquí Al paso por línea de meta Quedan 28 vueltas Van a quedar 27 101 101 101 y 4-25 Dos puntos aquí Señoras y señores Para Andrés Felipe Bello Y un punto Para el 4-25 Me parece A ver El ecuatoriano El ecuatoriano Para Guacho Joel Adrián Guacho Que suma un puntico Ya a Coco Sí pero Andrés Felipe Gómez ya lleva 9 puntos En el bolsillo Cierto Está forjando Está ahí Trabajando Como cualquier orfebre Su medalla de oro Allá se acomoda Va estirando un poco El pelotón Se está viniendo Andrés Felipe Gómez Se está trayendo A su rueda Y a Guacho A Joel Adrián Guacho Del ecuador Aquí lo tenemos Al frente Señoras y señores Dorsal número 101 Dos puntos más Para Andrés Felipe Gómez Y un puntico más Para Guacho Adrián Guacho Guacho hace dos Y Andrés Felipe Ya llegó a 11 puntos El patinador De Avivas Club de Bogotá Exactamente Es el que está ganando En este momento La medalla de oro Estamos en la mitad La prueba Lucho El colecuá 25 vueltas Pasa Guacho Aquí Hombres que van retirando 4-99 Julián Andrés Rodríguez Queda ya por fuera Del Tolima Hombres que van Desgranado Estamazor Calentamente También veo por allí Al 4-76 Al 4-76 Me parece que lo veo Por ahí Juan Felipe Contreras Aquí pasó 4-24 El otro ecuatoriano Bolaños Bolaños Dos puntos para Bolaños Y otro punto Para Cujabante Y otro punto Para Cujabante Que llega a 4 entonces ¿No? Sí señor Muy bien Aquí se suelta Bolaños Se voló Bolaños Se vuela Bolaños Ahí está Bolaños El ecuatoriano Campeón del mundo El que va trenzando La curva Cayendo sobre la contrameta Qué calor tan impresionante El que está haciendo Pochorno Una humedad alta Aquí a esta hora De la tarde En la ciudad de Neiva Este es el Grand Prix Internacional de Patinaje De velocidad 4-24 Dos puntos más Para Jorge Bolaños Y un punto más Para Gómez Para Andrés Felipe Gómez Que ya suma ¿Cuántos Coco? 12 Lucho Ya llega a 12 puntos El Bogotano Y Bolaños Hace 4 puntos Correcto Hay varios empatados Jorge Bolaños Aquí están saliendo Está pasando primero Zapato 2-4-5 Otro hombre La posición Luego se acomoda En la diferencia Que están marcando Está Saúl Fernando Herreño Que tiene 3 puntos Flotando Entre los 6 hombres De punta Y el lote Donde vienen 2-4-6-8 Patinadores Pero que lo van a tomar A Herreño Lo van a tomar Aquí se viene Aarón Molina Dos ¡Uy! 4-24 Le sacó esos dos puntos Del bolsillo Le sacó esos dos puntos Del bolsillo Ahí mi querido Coco A Saúl Fernando Herreño Y llega a 9 puntos Y Molina Daniel Aarón Molina Llega a 5 unidades Aarón Molina ¿Quién se retiró? Gujavante se retira Gujavante apaga El ventilador Señoras y señores Se fue con 4 puntos Gujavante Sí señor Se fue con 4 puntos Gujavante Aquí viene ahora Otra vez Andrés Felipe Gómez El de El club Alexandra Vivas Viene a buscar Dos punticos más Dos punticos más Anótenselo ahí 101 Andrés Felipe Gómez Y el otro Dorsal fue el 116 Mauricio Serrano De Bayeskate Del Magdalena Que lo tengo Con dos puntos Nada más No un primer puntico Ah un primer punto Primer puntico Sí señor Llega a 16 puntos 16 puntos Llega Andrés Felipe Gómez Bueno ahí está La medalla de oro Ahí está la medalla de oro Y Jorge Bolaño Buscando la medalla de plata Hasta el momento Esa es la lucha que está Mientras que Andrés Felipe Ve yo también Lo tengo aquí Con 6 puntos Lo tengo yo ¿Con cuánto lo tiene usted? Con 6 Con 6 Correcto Ahí está la carrera Moviéndose la carrera Hombres que quedan 38 y 116 38 2 puntos más Para Aaron Molina Y un punto Para el Dorsal 116 Que llega a 2 Mauricio Serrano De Bayeskate Del Magdalena ¿Cómo está la carrera? Informa Luis Gabriel Gómez Primer lugar Andrés Gómez Con 16 puntos Segundo lugar Bolaño de Ecuador Con 9 puntos Y ahora Aaron Molina Tercero Con 7 unidades Ahí está Esa es la situación 8 vueltas al paso Bolínea de meta 4 hombres ahora en punta ¿Dónde está Bolaño? ¿Dónde está Andrés Felipe Gómez? ¿Dónde está Daniel? ¿Dónde está Aaron? ¿Dónde está Daniel Molina? 4-14 Lucho 4-14 Alejandro Pérez Del Club Campeones Queda por fuera Bolaño Suma 2 puntos Aquí Coco Ojo porque llega a 11 Llega a 11 puntos Y llega Molina A 8 puntos Sigue siendo líder Andrés Gómez Con 16 puntos ¿Cuántos tiene Bolaño? 11 Correcto Con 11 puntos Ahí está Entonces hasta el momento Andrés Felipe Gómez Tiene que estar muy atento Muy atento Porque bueno Todavía la diferencia Es de 5 puntos Ahí va cuarto Hay 3 de separado Del resto del grupo Y va ahí flotando El patinador Andrés Felipe Gómez Ahí lo tiene Aquí lo trae Pero está acelerando En este momento Mauricio Serrano De Bahía Skate Que viene por los 2 puntos No Bolaños 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 Pasa Bolaños Y pasa Mauricio Serrano Anotenle 2 puntos Más a Bolaños Aquí Y un puntico Para el patinador Serrano Mauricio Serrano Llega a 13 puntos Lucho Llega a 13 puntos Bolaños Se para ahora 3 puntos Nada más De Gómez Que tiene 16 ¿Cuántos tiene Bolaños? Ahí 12 más 1 Correcto Ahora seguimos Reciente Ahora seguimos Le puede ganar La medalla de oro El ecuatoriano Le puede ganar La medalla de oro A Gómez Que se quedó un poco Sí señor Sí señor Que la diferencia De 3 puntos No más Aquí ya Aquí ya tiene 15 Súmele 2 más 2 punticos más A Bolaños Y un punto ¿A quién? A Molina Llega Aaron A 9 puntos A 9 puntos Y ojo que Se va a ir Bolaños Va a pasar derecho Bolaños va a seguir Oye este ya lo dejó Y faltan 3 vueltas Ojo que ya lo dejó Y faltan 3 vueltas Hasta la medalla de plata Se la pueden falsear aquí a Gómez Vamos a ver Está saliendo Bolaños Bolaños se está perdiendo Allá viene sobre la contrameta Acomodado Ya reventó el pulmón También allí El 101 Que es Andrés Felipe Gómez Que lo veo rezagado Lo va a tomar el lote Aquí lo va a pasar Lucho Aquí lo va a pasar ¿Cómo no? Aquí Bolaños Tiene 15 Y 2 17 puntos Pasa Bolaños Aquí con 2 puntos Y pasa el 38 Ahora el Molina Con un punto más Que me parece Llega a 10 Llega a 10 Llega a 17 puntos Ya pasa con un punto arriba Bolaños Y por el tren que lleva Va a ser el ganador Va a ganar el embalaje final Medalla de oro El medalla de oro Ya Bolaños No hay nada que hacer El medalla de oro El ecuatoriano Señoras y señores Cuando se lanza A sumar 3 puntos más El oro Es para Ecuador Jorge Bolaños Jorge David Bolaños Villacorte El ecuatoriano En la prueba En los 10.000 metros puntos Más eliminación Se mete entre pecho Y espalda La medalla de oro Y súmele 3 puntos más Y abraza Con el triunfo Se santigua Y celebra el ecuatoriano Y está pasando Para el segundo lugar Mauricio Serrano Con 2 puntos Y está pasando Aaron Daniel Molina Que le alcanza El 2-11 El de los caravanes Pasó tercero Ah tercero El 2-11 Sí Pero el bronce Va a ser Molina Molina Sí Total Lucho Entonces se queda Y la plata para Gómez Cómo no Lo siempre así ¿Por qué?